qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues en esta ocasión gala se robó la salvación como pudimos escuchar y es que como sabemos el día de hoy se llevó a cabo esta prueba en donde vaya los famosos participaron para ganarse el privilegio de poder ganar la salvación más bien poder quitársela a sabine aquí podemos ver cómo es que ellos son los finalistas eran adrián gala mariana ma este mario ricardo y gomita ellos eran los finalistas de esta prueba y pues bueno justamente aquí podemos ver cómo es que intentan abrir esta caja fuerte y gala fue quien tuvo la clave para ganarla entonces gala se enfrentaría con sabine para quitarle este beneficio y justo así lo hizo acá podemos ver cómo es que se vuelven a conectar ahí está ya gala y sabine y comienzan a sacar cartas quien junte más puntos y mejor dicho quien gane más rondas era la ganadora de la salvación ahí vemos cómo saca un 3 y así sucesivamente hasta que llegó el momento en donde este gala saca un 11 termina ganando la sabine sabine ella encantada ya muy contenta porque sabe que es una responsabilidad menos el hecho de que alguien más gane esta salvación entonces por eso ella está contenta y le dejó y ahora toda la responsabilidad a gala y ella tendrá que salvar a alguien el día de mañana entonces va a estar muy interesante mañana la salvación para que estén al pendiente del canal